Rojo, Fernando Casanova, azul. Se prepara, José Flores, rojo, Fernando Casanova, azul. Gilbert Barquero, de 21 años de edad y vecino de Zabalito de Cotobrus, viajó a Panamá como parte de la selección nacional de Chaikán Jiu Jitsu. Este logró el tercer lugar en el evento panamericano de Combat Jiu Jitsu y logró el título de campeón internacional en el de caza combate, en la categoría King Boxing K1, trayéndose el trofeo. Afirma que se encuentra muy satisfecho por los logros obtenidos y del trabajo que realizó el equipo. Además, la selección logró tres medallas de oro, siete de plata y tres bronces. El evento se realizó en Ciudad de Panamá el pasado 15 y 16 de junio, donde participaron algunos países, entre ellos México, Colombia y Perú, entre otros. En esta delegación nacional participan jóvenes de todas las provincias del país, gracias al esfuerzo de Gilbert, que una vez más representa la zona sur y deja en alto el cantón de Cotobrus. ¡Gracias!